quería mostrarles mi nuevo look me acabo de cortar el pelo déjame ustedes qué piensan de este lado y también de este otro lado ya como se habrán dado cuenta mi cabeza no es esféricamente lo más perfecta más bien tiene de este lado tiene como se diría una deformación y así somos los seres humanos no todos somos iguales no todos somos casi perfectos y pues yo no he sido la excepción a esta no soy la excepción a esta causa no estoy aquí en un lugar muy bonito ya saben cómo es eeuu en estos tiempos cuando comienzan a reverdecer todo se pone de colores y pues vamos a disfrutar un poco de este medio ambiente de este clima que para mí está espectacular nada que decir nada que envidiar también quería comentarles algo bueno pues esto es todo eso es todo mi gente espero que estén teniendo un lindo día bendiciones y Gracias.